Familia de TV Agro, es un gusto que me estén acompañando nuevamente en un capítulo para conocer acerca de toda la información del sector agrícola en nuestro país. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de cómo la acuicultura y la pesca ha sido parte fundamental en la economía del país. Y para hablar de este tema me acompaña el director de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, el doctor Nicolás del Castillo Piedradita. Doctor, bienvenido al Día con el Agro. Gracias Rudy, igualmente un saludo a todos tus audientes. Comencemos hablando acerca de cómo está la producción pesquera en nuestro país. Bueno, nosotros hemos venido creciendo los últimos años a dos dígitos en lo que es la acuacultura y hemos mantenido una sostenibilidad pesquera en lo que es la parte de pesca. El año pasado fue un año especialmente bueno, platilapia, ya que gracias al impacto de la tasa de cambio derivado de la pandemia pudieron reactivar las explotaciones a los Estados Unidos. Igualmente muchos países dejaron, asiáticos dejaron de proveer a los Estados Unidos y Europa y eso nos abrió la posibilidad de la tilapia. Al mismo tiempo en la parte pesquera, muchos inventarios que se tenían en un aumentado de atún, especialmente enlatado, salieron rápidamente porque este fue un elemento que se vendió de manera inmediata, fácil de mantener y se utilizó en todos los mercados que se dieron de apoyo. Igualmente se reactivaron las exportaciones de atún en lomos y en lata a Chile, a la Comunidad Económica Europea. Así que podemos decir que el año pasado fue un año muy bueno para la pesca y la acuacultura y esperamos que este año sigamos creciendo igual. ¿Qué tipo de peces o cuántas especies registradas existen hoy en día en el país? Bueno, nosotros tenemos, en el Comité Ejecutivo para la Pesca se definen los recursos pesqueros. El año 2019 hicimos una resolución, la primera en la historia del país, en donde se definían más de 500 especies, que son recursos pesqueros. Ese Comité Ejecutivo para la Pesca lo conforma el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y la UNAP. Entonces, lo que no está en esa resolución como recurso pesquero, convierte en un recurso hidroelógico y sale del mundo de la autoridad de pesca y queda en el mundo de las corporaciones autónomas regionales. ¿Cuál fue el balance de exportaciones para el 2020 y cuáles fueron esas especies que más llegaron a exportar? Bueno, nuestras exportaciones, todavía no tengo el dato consolidado, nos falta el mes de diciembre. Nuestras exportaciones de trucha se mantuvieron, las exportaciones de peces ornamentales crecieron levemente, especialmente por precio. Las exportaciones de tilapia crecieron bastante, no obstante tener menor precio, crecieron porque se abrió un mercado de tilapia roja que entra a los Estados Unidos. Igualmente la tasa de cambio ayudó muchísimo, aunque el precio bajó en dólares, en pesos creció. Por eso tuvimos un precio mayor a nivel interno, al subir en promedio unos de 6.000 a 8.000 pesos el kilo y el precio productor y las exportaciones de atún, de camarón, que son los otros productos que se exportan, se mantuvieron las de atún, levemente crecimiento, que también el precio bajó un poco y las de camarón sí disminuyeron, ya que este es un producto que va especialmente a lo que llaman el sector de hoteles, restaurantes y catering, que fue muy impactado por la pandemia. ¿Qué mecanismos o herramientas se están implementando desde la AUNAP, conjunto al gobierno, para combatir lo que es las actividades de pesca ilegal en el país? Bueno, nosotros estamos trabajando en varios frentes. Primero, estamos trabajando con la FAO en unirnos al convenio del Estado Rector del Puesto. Tenemos un concepto positivo de todos los involucrados en la mesa de pesca ilegal. Nosotros tenemos una mesa de pesca ilegal donde todas las embarcaciones que son capturadas en aguas colombianas sin temizos, haciendo pesca ilegal o no documentada, no reglamentada, entran las diferentes entidades del Estado, como la DIAN, como la Guardacostas, como la Capitanía de Puerto, como el Instituto Colombiano de Estad Familiar, en ese barco hay menores, como Migración Internacional, ya que es un tema de carácter de fronteras. Con esto, con la FAO, hemos venido capacitándonos. Y la idea es que con este concepto positivo de todos los que estamos en la mesa, la Cancillería solicite y deposite ante Roma, nuestra solicitud de participar en el Estado Rector del Puerto. Es un mecanismo donde están todos los países compartiendo información sobre pesca ilegal. Igualmente, tenemos un convenio con Conservación Internacional y Ocean Five, en donde nos están financiando todas las embarcaciones del país en el Registro Global de Pesca y a futuro podamos tener un seguimiento de todas ellas a través de herramientas satelitales como VMS o AIS, tanto pescadores artesanales como toda la pesca industrial que hoy existe, principalmente la atunera y la camaronera. Pero tenemos que continuar con la de cerco y con las palangreras que hay tanto en el Pacífico como en el Caribe. Estas son nuestras iniciativas principales. Igualmente, estamos estudiando la opción de unirnos al FITI, que es un tema de transparencia en la información y en todo lo que se está haciendo en pesca para todos los sectores. Está el CPEC, que es nuestro Sistema de Información Pesquera. Estamos en línea, cualquier persona puede acceder. Estamos manejando un tema de anonimato que nos exige la norma. Así que, pues, tenemos la información pesquera de todos los datos pesqueros de importancia en el país, bien sea tanto artesanales como industriales, y de pesca continental y marina. Hablemos ahora del temido pez basa de origen asiático. Ese pez que ha sido catalogado como una amenaza para las especies nativas de nuestro país. Hoy en día es objeto de estudio precisamente para observar su comportamiento en cautiverio con especies nativas. Cuéntenos cuáles han sido los resultados. Bueno, no es tan temido. La verdad es que resultó siendo muy dócil. Nosotros en el año 2020, en común acuerdo con la Corporación Autónoma de Magdalena, la CAM, en el Huila, y la Corporación Autónoma del Atlántico, la CAM, en Atlántico, en nuestras estaciones piscícolas de Gigante, Repelón, y en conjunto con la Academia, la Universidad Surcolombiana, y realizamos un convenio para verificar el estado sanitario del pez, verificar, porque ya hay mucho pez basa en Colombia, verificar cuál es su interacción con especies nativas, con especies domesticadas, en relación con ella misma. Los sometimos a situaciones de estrés, de no alimentarlos, para ver si atacaban a otras especies. La verdad resultó siendo un animal muy dócil. Resultado de esa experiencia, tanto en Gigante como en Repelón, nosotros emitimos un comunicado a la Presidencia de la República, perdón, al Senador Macías, que nos hizo una solicitud con la Presidencia, en donde básicamente lo que comentamos es que, si nos tiene un proceso de memorando vinculante, creemos que estamos en la condición de poder domesticar o catalogar como domesticado el pez basa, lo cual se hizo con la trucha y la tilapia. Dicho sea de paso, el pez basa aparecía con un puntaje de menor agresividad en el estudio que hizo con Humboldt, la tilapia. Entonces, la verdad, hemos visto muchos pez basa, el parque tiene pez basa, en compañía de muchas especies nativas, no lo tienen, no hay ningún inconveniente y básicamente lo que tenemos es una decisión política, porque si no, no podemos seguir investigando toda la vida, si definimos el pez basa es un recurso pesquero o lo seguimos tratando como un recurso hidrobiológico y legal que debe ser perseguido por las corporaciones autónomas regionales y la fiscalía. Si fuera un recurso pesquero, simplemente es un tema de guardacostas o de policía envoltada o a policía ambiental también y a UNAP. Así que nuestra recomendación es que realmente procedamos a legalizarlo, es mejor tenerlo legalizado, controlado, nuevas medidas contra escape, con manejos especiales, con pisos guiados y controlados por la autoridad de pesca y no pues que tengamos algo que está creciendo de una manera intensa y podemos, digamos, porque está como de manera ilegal, está promoviendo que haya escapes, que haya mal manejo y que realmente tengamos entonces una proliferación. Igualmente es importante aclarar, basa solo se reproduce cuando pasa cierto peso, peso que alcanza de dos o tres años. Entonces realmente, a mí la prueba reina de que el basa esté proliferando en el país es que encontremos ictiopanto en el medio natural. En eso está el Von Humboldt y entiendo que no lo ha conseguido. Ictiopanto son los huevitos o las larvas de basa en el medio natural, lo cual demostraría que se está reproduciendo en el medio natural y realmente las capillas que se han reportado a través del CPEC de la basa no llegan a más de dos kilos y ellos necesitan tres o cuatro kilos para iniciar su proceso de reproducción. ¿Cómo el sector de la pesca contribuye al crecimiento económico del país? En Colombia no es mucho. Nosotros somos apenas el 2.5% del PIB agropecuario y como el 0.4% del PIB nacional. Pero podríamos ser muy grandes si nos comparáramos con otros países como Ecuador, Perú, Chile, con los cuales compartimos el océano pacífico y tenemos más agua en nuestros aguas continentales o igualmente con solamente Centroamérica, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua son países que tienen una mayor proponderancia en su pesca y acuacultura en la misma Colombia. Por ejemplo, Ecuador exportó el año pasado más de 3.000 millones de dólares en acuacultura y más de 3.000 millones de dólares en pesca. Hay que tener en cuenta que todas las exportaciones de café no llegan a los 3.000 millones de dólares. Entonces, esos dos renglones en Ecuador son más importantes que lo que es el café en Colombia. Así que nosotros, esa es nuestra idea, nuestra idea es que el sector de la acuícola empiece a crecer de manera importante y empiece a ponerle números al empleo en este país. Realmente tenemos muchas opciones. Empecemos a sustituir importaciones. Son muy altas. Llegamos a los 1.600 millones de dólares entre importaciones de pescado y harina de pescado y subproductos de la pesca. Podemos nosotros de alguna manera reemplazar parte aquí. Tenemos que aumentar nuestro consumo interno que está en el orden de los 8 kilos persona a año. Eso implica llegar a consumos en promedio mundial que es de 20 kilos. Implica hacer dos o tres nuestro consumo en lo cual requeriríamos mucho pescado. En fin, este es un sector en el mundo que produce el 14% del empleo. En Asia es muy importante la piscicultura y la pesca generando mucho empleo porque tiene muchos encadenamientos. No es solamente la extracción. Tiene todo el proceso de transformación, de frío, de logística y lo que genera luego en todo el tema de restaurantes y la comida. Solamente contando con la transformación logística y extracción o producción es el 14% del empleo mundial y en Colombia no llega ni siquiera al medio por ciento. Entonces ahí tenemos un gran espacio donde crecer y pues ojalá lo hagamos de manera organizada. Este año, 2021, estamos en un proceso con función pública al crecimiento propuesto de la UNAP, poder ayudar en fomento. Y tenemos en ciernes dos decretos que deben firmar el presidente y los ministros involucrados. Uno que se llama el Comité Ejecutivo para la Pesca y la Acuacultura, CEPA, en donde ese comité se amplían sus funciones y empezamos a trabajar no solamente con ambiente, en temas de ambiente que propongan y promuevan la pesca y la acuacultura, sino con minas para que en los embalses dedicados a las hidroeléctricas puedan tener jaulas con las cuales funcionan en Betania o con la DIMAR, en donde podamos resolver un tema de matrículas, de embarcaciones y formalizar el sector. Está bastante informalizado y por lo tanto no es visible y no tiene préstamos de los bancos ni seguros. Entonces todo esto es la formalización, aumento de consumo, sustitución de importaciones, todo eso va a propender a que nosotros en este país vamos a llegar a tener un millón de empleados en el sector de Esquerra y Acuícola, lo que sucede en Betú. Y estamos de regreso aquí en Al Día con el Agro y me gustaría que comencemos hablando acerca de Cocinando con el Director, esta iniciativa que ustedes, desde la UNAP, decidieron construir y crear para hacer de esta actividad algo fascinante y por supuesto también de quienes la practican son los protagonistas. ¿Qué podrán encontrar los lectores con esta carta del director? Bueno, esta idea fue, resultó de la pandemia. A raíz de que nos tuvimos que encerrar, se nos ocurrió utilizar las redes sociales, Instagram y Facebook, para invitar a las personas, líderes, lideresas de las diferentes regiones, del Calibe, del Pacífico, de la Amazonía, de la Orinopía, o del Magdalena, de las diferentes cuencas donde hoy hay pescado, nos explicaran y nos dieran a conocer, ah, también de la acuacultura, de la trucha, de la tilapia, nos dieran a conocer sus recetas más importantes, que hacen con el producto. Así fue que pasaron con nuestras redes sociales, los mejores bocachicos, los mejores bagres, truchas, tilapias. En fin, el resultado, finalmente es un librito que estamos a punto de sacar, con esas recetas, que les va a ser muy útil a todos los colombianos. Igualmente, hay que aclarar, son recetas hechas, en muchos casos, por personajes autóctonos de la región, recetas de familiares que han trasladado de familia en familia, o de abuelos a hijos, a nietos. Y también ahí tenemos unas recetas internacionales que hicimos el cocinando con el director, con chefs que estaban en Nueva York o que estaban en otros países. Esa es una iniciativa muy interesante y trabajamos para motivar el consumo, enseñar que en este país existen también muchos pescados que pueden hacer y lo más importante, cuando el pescado está fresco, es colombiano, porque cuando está congelado no sabemos si es colombiano o viene del exterior. ¿Cuál es el pescado que se llega a consumir más en nuestro país? Yo diría que la tilapia, tanto por la producción nacional como por la producción de importados. Luego el bocachico por toda la captura, de allí no tenemos tanta referencia porque ahí es mucho autoconsumo por seguridad alimentaria. Todos nuestros fríos tienen bocachico, aunque sean de diferentes denominaciones en cuanto a su origen científico. El bocachico es un producto que está en todas las mesas. Y después de la tilapia y el bocachico, de pronto la basa importada es casi un punto por persona a año los ocho. Ahí tenemos un gran potencial para sustituir esas importaciones, un gran potencial para crecer nuestro consumo porque es un producto que está menos hacerlo que cualquier otro producto de la acuacultura, ya que es un pescado menos exigente con la alimentación y menos exigente con los sistemas de aireación, o sea que no va a costar menos en energía y podemos tener más animales por metro cúbico. Igualmente, tenemos un mercado gigantesco en Estados Unidos que está importando 400 millones de dólares al año de basa de Vietnam. nosotros podemos competir y la basa finalmente se acepta en este país con basa fresca para los Estados Unidos como una opción bien interesante y también para crecer nuestro consumo y seguridad alimentaria. Director, me imagino que usted es uno de los fieles y amantes al pescado. Cuéntenos cuáles son los beneficios y bondades que precisamente tiene el consumo del pescado. Bueno, el pescado es un producto saludable, siempre recomendado como carne blanca por todos los médicos. Es un producto que ayuda a la longevidad, que ayuda al mantenimiento del cerebro, tiene pues todas las características adecuadas para tener una dieta saludable. Realmente, no solamente el pescado sino los langostinos y todo el producto de mar, realmente cuando viene de zonas tropicales, los niveles de colesterol, los niveles de omega, de fósforo, todos los productos absolutamente necesarios para la vida sana. En estos momentos de pandemia, pues que la alimentación es tan importante, siempre tener un plato de pescado por lo menos dos meses a la semana es importantísimo y podemos ir creciendo. Miren ustedes, por ejemplo, los asiáticos que basan su alimentación en el pescado, allá no tienen cultivos de ganadería ni, ellos basan su alimentación básicamente en pescado y cerdo y ellos tienen una vida muy saludable y bastante más longevos que nosotros. Y actualmente, ¿qué campañas o programas tienen en mente o están implementando para incentivar el consumo del pescado en nuestro país? Nosotros hicimos un proyecto el año pasado, pasamos redes sociales y se nos quedó en punta la posibilidad de, teníamos un pacto con el Comité Olímpico Colombiano y el Comité Paraolímpico Colombiano para que el pescado fuera el trocinador de nuestros deportistas en Tokio. Desafortunadamente, la cancelación de las Olimpiadas nos hizo que eso afectara al tema. Pero la verdad que este año lo tenemos pendiente. En este momento tenemos esos recursos bloqueados. Estamos haciendo las gestiones con el Ministerio de Agricultura, el Departamento de Planación, el Ministerio de Hacienda para que los recursos de la campaña del consumo se desbloqueen, podamos volver otra vez a patrocinar al Comité Olímpico y paraolímpico, hacer las piezas de comunicaciones tanto para periódicos como para revistas y televisión y redes sociales y apoyar en eso a los diferentes gremios que también puedan aportar su dinero para allá publicitar. Con el fin de recuperar la actividad pesquera, ustedes actualmente están realizando repoblación de especies. ¿Cómo va esta iniciativa? Nosotros, con nuestras dos estaciones piscícolas, tenemos siete especies importantes dentro de la cadena. Tenemos bagres, tenemos dorados y tenemos huevechicos. Unos son carnívoros, otros son omnívoros y otros solamente son herbívoros. Entonces, sembramos una proporcionalidad. En ellos, la estación de repelón se embarca básicamente a repoblamientos en el Magdalena Medio, la zona de Magangue, la zona de Barranca Bermeja y la estación de gigantes se embarca a repoblamientos en el Alto Magdalena. No tenemos repoblamientos o no tenemos especies de la orinoquía ni de la Amazonía ni del Sinú, ni de la ranchería ni del Atrato, pero hay otras estaciones piscícolas avaladas por nosotros que están trabajando en eso y le venden a los empresas, a las entidades que son sancionadas por las corporaciones autónomas, por los entes territoriales que dentro de la sanción imponen repoblamientos impiden el permiso nosotros, nosotros utilizamos y ellos entonces entregan ese producto a repoblamientos por nuestra supervisión en las diferentes zonas. El año pasado hicimos el repoblamiento por 19 millones nosotros en nuestro repoblamiento 19 millones de alevinos compramos 5 millones de alevinos adicionales a la piscícola San Silvestre. Este año tenemos pensado subir nuestra participación 22 millones de alevinos producidos en nuestras dos estaciones piscícolas para repoblar y igualmente estamos haciendo con la piscícola San Silvestre que nos apoye que tenemos compromisos adquiridos en los diferentes sitios por ejemplo en Bolívar por el Iota que tenemos unos compromisos de 5 millones de alevinos y para poder tener un repoblamiento mayor eso daría unos 30 millones pero nosotros estimamos este año de 2021 pero nosotros estimamos que hay otro tanto parecido para un total de 60 millones son derivados las imposiciones que hace el ANLA que hace la Corporación Autónoma o algunas de las entidades que cometen algún delito ambiental que los imponen una compensación por el repoblamiento entonces yo podría estimar como 60 millones el repoblamiento si eso lo volvemos con una sobrevivencia del 80% digamos que sobreviven 50 millones y llegan a tener 500 gramos ahí tenemos 25 mil toneladas de pescado para nuestros pescadores artesanales en las diferentes franquitas continentes y yo sea de paso repoblamiento nivel marino aún no hay estamos trabajando en las especies nativas nuestras especialmente el pargo el mero y el pompano que ya obtuvimos buenos resultados con reproducciones de pargo y mero pero no para repoblamiento sino básicamente la idea es con ellos poder hacer jaulas en el mar para cultivo Director Piedraita gracias por acompañarnos en este capítulo de al día con el agro cuéntenos donde los televidentes pueden encontrar mayor información bueno nosotros tenemos nuestra página web a una autoridad nacional de acuacultura y pesca ahí tenemos todos los trámites en línea se pueden hacer desde mayo del año pasado es muy sencillo estamos tratando de promover en este momento también la pesca deportiva o recreativa en todo el país marina y continental es una gran oportunidad de generar recursos aliados con el turismo y bueno creo que esa acuacultura adelanta acuacultura creciente y pesca sostenible con el turismo y pesca y pesca en todo el turismo y pesca